el agua que va ingresando. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de uno de los casos que está obviamente en boca de todos aquí en Villa Carlos Paz, es de una niña que lamentablemente se cayó en el Cerro de la Cruz, este menor se accidentó justamente en el día de ayer, al mediodía, y vamos a tomar contacto con Juan Gras, que es el director del Hospital Italiano donde está internada esta niña, para que nos cuente un poco la situación actual de esta criatura que nos preocupa a todos los carlos pacenses, de cómo está su estado de salud. Juan, bienvenido, muchas gracias por atendernos. No, por favor, a sus órdenes. Bueno, cuénteme, ¿cómo ingresó esta menor y en qué estado está? Bueno, esta menor que sufrió un trauma ahí en el Cerro de la Cruz, fue asistida en el Hospital Sallago, donde llegó con un trauma cráneo encefálico, se la tuvo que asistir respiratoriamente y la fue intubada y luego derivada a nuestra institución. La pacientita presenta un hematoma subdural, que es una hemorragia que se produce entre el cerebro y los huesos propios del cráneo, que no necesitaba cirugía, y una contusión hemorrágica dentro del cerebro que es en el lóbulo frontal. La paciente se mantuvo intubada hasta la noche muy tarde, que fue posible extubarla, porque se la respiraba por sus propios medios, lo cual es muy bueno. Y estamos a la esfera de cómo evoluciona la contusión hemorrágica cerebral. No presentaba lesiones en otros órganos, ni lesiones en otros huesos, con lo cual ahora está asistida médicamente, está en terapia intensiva, se le va a realizar una tomografía computada de control para ver cómo evoluciona esa contusión, y estamos a la esfera de ver cómo evoluciona el cuadro. Claro, claro. Y esa es la parte de hoy, ¿no? Claro. Las primeras 72 horas son fundamentales, ¿no?, en este caso. Sí, sí, sí. La niña va evolucionando bien, pero su estado todavía es reservado. Claro, claro, claro. Hay que esperar cómo va reaccionando. Bueno, un golpe fuerte en la cabeza ha tenido esta criatura. Exactamente, exactamente. Bien, bien. Bueno, por lo menos, un buen dato que no haya tenido que operarla. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero, bueno, estamos dentro del periodo de que hay que extremar el control y tenerla asistida médicamente para que no haya inflamación cerebral y eso tipo de cosas. Tal cual, tal cual. Bueno, ojalá que recupere, yo creo que sí. Es una niña muy fuerte, así que va a andar bien, va a andar bien, si os quiere. Sí. Juan, agradecerle por su tiempo y por darnos este parte médico que nos deja un poco más tranquilos, más allá de la gravedad del caso. Muy bien. Hasta luego, gracias. A tus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias por atendernos. Ahí está Juan Gras, del Hospital Italiano, contando el parte médico de cómo está la criatura. Bueno, dato importante, como decía yo, que no hubo que operarla, es un dato muy importante, que ella respira sola, otro dato importante. Y ahora hay que esperarlas. Con cualquier golpe, en la cabeza principalmente, las 72 horas primeras son donde se va desarrollando, donde va evolucionando obviamente lo que es el golpe. Así que bueno, vamos a estar atentos con esta criatura que subió al Cerro de la Cruz, acompañada de una niña que está dentro de un contingente de egresados en Villa Carlos Paz. subieron a la Cruz y todavía muy bien no sabemos el por qué, cómo fue, pero parece ser que se ha descompuesto y que ahí es donde se cayó y se golpeó fuertemente la cabeza. Vamos a... Vamos a...